Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Elizabeth de Plus Accesorios y en esta ocasión quiero mostrarles el regalo que nos realizó, que nos envió la tienda Panda Hall. Estos eran los materiales o fueron los materiales que recibimos. Vino en esta envoltura, como ahí pueden ver. Y los materiales que nos enviaron fueron los siguientes. La tienda nos envió estos enganches. Estos enganches son en zirconia. Míralo ahí. Vamos a enfocártelo para que puedas apreciarlo. Míralo aquí. Como puedes ver, tienen un huequito en esta parte. Y realmente desde que los vi me encantaron. Se ven muy delicados. Se pueden realizar trabajos bastante delicados con estos enganches. En total nos enviaron 20 piezas, como puedes ver aquí. O sea, un total de 10 pares. Se ven de excelente calidad. Aquí, en esta parte, tenemos lo que son unos 200 piezas, como puedes ver, de hríbolis número 14, 14 milímetros. Los colores son mezclados. Vamos a destaparlo para que puedas apreciarlos. Míralos. Música 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 Entonces vamos a destaparlo Me encanta porque son colores mezclados Aquí tengo verdes, míralo aquí Tengo rosado fusia Tengo un azul, azul oscuro Tengo azul claro Tengo amarillo dorado Tengo colores tornasol Me encanta, tengo este verde que también me encanta Entonces como puedes ver Tenemos 200 piezas y todos son de 14 milímetros Y vienen bastante Bastante asegurados para evitar que se maltraten Vamos a ponerlo aquí a un lado También pedí estas mostacillas Nos enviaron estas mostacillas Este color que lo uso bastante Es un color como crema En muchos videos lo hemos utilizado Y aquí tenemos aproximadamente 10 gramos Vino en esta bolsita también para evitar Que si cualquier cosa se rompiese el tubito Pues quedaran aquí dentro Y también estas doraditas Que la uso bastante Doradas como media transparente Aquí también puedes ver que son 10 gramos Este color me encanta bastante Y son Miyuki Como puedes ver 10 gramos Míralo aquí Entonces cada uno de estos materiales Que recibí de regalo De la tienda Pandahall Los estaremos colocando sus links Debajo de este video Para que puedan adquirirlos Los precios los pueden apreciar En cada una de las páginas De Pandahall Y pues esperamos que les guste estos materiales Y ya saben Vamos a dejar los links De cada uno de estos materiales Debajo de la descripción de este video Nos vemos en un próximo video Esperemos encontrarnos pronto En nuevos videos tutoriales Gracias a las personas Que continúan suscribiéndose Que siguen realizando nuestros tutoriales Y que también pues nos envían fotos De los trabajos que realizan Hasta un próximo video